Gente, me están pidiendo que reaccione a Jefraín en un minuto. ¿What the fuck? Han hecho un video, Jefraín en un minuto, me dicen por ahí el chat. Vamos a corroborar eso, gente. Bueno, el video ya me lo pasaron. Bueno, ya puse... A ver, a ver, a ver, a ver. Espérense, 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 espérense. El video me lo han pasado por mi stream. Así que vamos a ver eso, lo que dicen en Jefraín en un minuto. Ok. Si no me equivoco, este es el video. No lo he reaccionado aún. Lo dejé acá puesto para reaccionarlo. Así que, gente, vamos a reaccionarlo juntos. A ver qué onda. El creador del video es Mr. Galleta. Bueno, gracias por hacer el video antes que nada. No sé si es malo o bueno. Pero gracias, hermano. Ojalá que no me cagues. Voy a darle tu like y ya está. Y vamos a reaccionar al video, Jefraín, en un minuto. ¿Qué será esta vainilla? A ver. Tengo miedo. Ojalá que no me cagues, ¿ah? Qué raro, hermanos. La gente me ha hecho que reaccione. Vamos a ver, gente. Jefraín, en un minuto, conchazuga. Ah, cagó. Ya vi una cosita que no debe ir. Ya cagaste, conchazuga. Ok. Vamos a verlo, gente, juntos. Estamos en stream por Facebook. Como siempre, gente, a partir de las 8 a 9 de la noche, prendo stream todos los días en Facebook. Ven que no hay alcance, por favor. Y ahí vamos. 3, 2, 1, ¡va! Antes de comenzar, ayúdame suscribiéndote, pues, galletón. La meta es mil suscriptores. Jefraín, en un minuto. No, espera, espera, espera. Ah, está adelantado, pero qué burro. De nuevo, no. Es que siempre mis canciones, para que no me haga copyright, lo adelanto. De nuevo. 3, 2, 1, ¡va! Antes de comenzar, ayúdame suscribiéndote, pues, galletón. La meta es mil suscriptores. Jefraín, también conocido por ser un combatiente y actualmente streamer. Jugador profesional de FreeFrayer. ¿Qué es eso? Y también de GTA. Entré en el momento exacto. ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Olo, mate! Actualmente hace directos en Facebook, que son todo un... ¡Ey, chica, que de rí! Pero Jefraín no solo es conocido en Facebook, también es conocido por todo el Perú. En vivo, y transmisión en vivo desde la red, me muero, China. Escúchame, ya tiene 2,666. No sé si de él o de la novia, pero los tiene. Ajusta a nuestra pareja de baile ahí en la escalera del avión, ¿ah? También hizo un hit mundial, llamado... Por eso y más se ha ganado el cariño de la Red Army. Comenta quién quieres que sea el siguiente. ¡Oh, qué risa, mano! ¡Oh! Me ha gustado el video, gente, ¿ah? Me ha gustado. Me voy a suscribir a tu canal, Mr. Galleta, concha azúcar. Mr. Galleta, qué risa, ¿ah? No, hermano, gracias por ese... Ese video, literal... Tiene sentido el video, ¿ah? Tiene sentido. ¡Ay, amigo! Gracias. Me ha gustado el video. Muchas gracias. Y nada, gente, ya era un... Hit mundial. No sabía que mi hit se escuchaba por todo el mundo. Yo que sepa, se escuchaba solo en Perú. Pero bueno, eh... Pero lo que sí no me gustó es que me sacaste la galeta del baile Shakira. Eso sí, nomás no me gustó, concha azúcar. Pero estaba bueno el video, gente. Estaba bueno el video, hermanos, ¿ah? Ya que me rasca este señor Mr. Galleta. Nada, gente, ya era, hermanos. Va a ser la voz de Ecuador y López. Vale, vale. Gente, vamos a jugar este... Gracias por el videito, hermano. Un crack, hermano. Voy a comentar de acá algo bacán. Gracias, crack. Gracias, cric. Ahí está, como me diría el gran cholonato. Gracias, crack. Ahí va. Ya está, hermanitos. Gracias. Gracias. Gracias.